hoy se te anda con 5 a la vez hola chicos hola hola como estan? como se sienten esos ánimos? bien eso felices y contentos felices y contentos algunos contentos y otros no muy contentos y eso? y otros preocupados ay dios hija fíjate que sinceramente eso de la sopa en mi punto de vista es fácil es fácil solo es de saber elegir los ingredientes y el fuego hace todo es fácil pero acuérdate que no todos le dan el toque a eso a hacer una sopa aqui y sabes que es lo mas bonito? el toque que vos le podras dar el toque que vos digas le vas echando esto, ya va llegando le echas otra cosa, ahí va llegando y te va quedando o te queda rico pero me he mirado que todas han venido bien concentradas si, 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 si esta persona venia bien concentrada esta roncando venia a quien lo veo muy contenta es la Heidi que esta pasando tia? mira la Heidi en todo el viaje ha venido viendo tutoriales bien calladita asi como con un suspenso que le trae ahi mira me tenia sueño pero no me dormia que esta pasando que esta pasando Heidi? es que quiere uno que no le salga bien porque si no te dan un acabazo ah no si no la acabazo pero mire asi es como uno aprende fíjese de acabada en acabada no aqui nunca habia hecho porque no nunca pasamos de lo mismo ademas de cualquier salida de carro aqui lo vamos a bajar vayan abajo chicos vamonos el momento de las compras ha llegado si porque esta sopa si me queda fe es porque me lo tomo no tengamos fe mami si esta sopa nunca la he hecho pero me tengo fe sabes? te voy a decir algo dice el dicho que lo que dices con la como es? con la boca eso de confesar es con tu boca eso lo dice la biblia no es un dicho ya ves eso eso es mas bueno es la biblia vamos esta juan? no yo lo veo bien contento o bien preocupado mejor dicho que esta pasando ahi? no fíjate que esto es como una escuela donde aprendemos ajá eso es lo que me ha pensado fíjate yo le escribí a mi abuela le escribí a la mamá de mi mejor amigo le escribí a mi mamá y todos me dijeron que ellos no saben hacer osea no es que no sepan nunca lo han hecho si de verdad en pocas palabras siéntete afortunada porque vas a ser la primera si exacto y a mi mami le dije también y que te dijo? vaya esta bueno no es que yo soy sincero yo nunca he hecho dejo pues lleva esto y esto vaya y asi que ya lo ando aquí en la mente ahi esta si me han tocado lo mas peor por que? una sopa de fijo yo estaba a la parte del otro lado del baño estaba haciendo el dos y el tambien y estaban llamadas le llamó a la mamá mire voy a hacer drogas y la mamá le colgó y vino rápido para hacerle y dijo ah esta con pastillas porque veo que Juan enfermo estaba ah Juan no pero que atrás de la sombrilla iba desde aquel día que le dejó ir bien si es que era mas complicada la de la cati con la mía por que? porque si mira yo no que es la que llevas? vaya decime comienza por eso la sopa de fijo blanco y eso es lo mas fácil pero yo nunca lo he cocinado Julio es que mira puede ser que vos no lo veas difícil porque vos fue experto no es experto pero osea sabes pues saben varios de ellos saben como se hacen las cosas y uno que no sabe bueno por lo menos osea no se nunca es ese tipo de sopa y me preocupa pues que me vaya a quedar mal porque lo van a acabar y que no podemos acostumbrar no es que es que eso vamos a quedar bien a huevar es que eso no lo dudo y te juro que eso va a ser un hecho va a ser la mamá de uno porque le enseñas el ajo no es que mire en ese caso yo creo que si les enseñaron pero no aprendieron esta la catarina ajá que es bien difícil encontrar el toque que se le da a la sopa eso el toque no es que mire el consomé de garrobo ah si tampoco es que mira el consomé de la garrija aquí es el consomé de kuzuco y el consomé de keko también ah si ese es mas bueno ese me va a costar a garrobo tiene razón jajaja pero este tampoco pero mira ves aquí hasta abajo mi mamá osea nunca ha hecho esto ajá entonces yo lo entiendo y tampoco me voy a sentir como que ay voy a dejar en vergüenza a mi mamá porque no saben que me he fijado que el primer día a mi me acabaron porque yo no llevo a adelantar desde que comentábamos allá hace medio de la presentación si tienen que venir al mercado tienen que venir a cibes ajá con delantar en eso va ahí que no es punto dice si mire ella ya anda ahí full activada si ya me queda frente a la otra vez vaya y ahora prácticamente solo veo así la norma y la negra de ahí nadie más con delantar ahí con delantar yo también lo ando ah donde está ahí lo tengo puesto puesto mamá no la más fácil y yo digo que va a ser la que más fea mamá te hará porque yo nunca he hecho sopa solo sopa de manuchón mire es que yo siento que usted nos ha estafado porque nos dijo yo puedo tortear y todo y al otro día le había echado unas tortillas todas raras no pero no puedo nadar y si está ajá otra estafada no pero es que la de cama si esta es igual que la kathy mentirosa ajá kathy mentirosa si ah no por algo le dicen kathy a ella verdad a ver yo no soy mentirosa no mentiras ella no puede ella no puede no es que nos haya dado mentira ajá ella si le da pánico el agua si le da pánico y por eso ella de la sesión siente que se hundir pero también lucha porque no no todo es pobre mira mira que chiva esa camisa mira que chiva la camisa todo es mi comportamiento para tu cobre show ajá jajaj eso está bueno eso es muy rico ay la camisa está buena ay yo la quiero la camisa me levantaba ajá Norma y como es que anda viendo esa usted no la casa está bonita para que se identifique y te la lea si 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 ay dios ay dios como nos vamos a distribuir pues eso nos a ver en este caso hoy llevan bastante que van a comprar carne tiene que decirle a pey lo que van a querer de ver ajá ay yo aquí llevo una lista abajo si yo llevo una lista a mi pey la voy a leer en mi lista cebolla y cebolla había puesto como 3 veces cebolla y cebolla cilantro perejil afro cebolla zanahoria otro cinto y ay dios ya íbamos mal hasta la escritura lo más importante es chile chile verde alcapate olor yuca pacas jelote amarillo no es por hablar de otros mercados pero es un mercados es limpio una y es bien ordenado eso todas las cosas están en un solo posición no como que andes buscando una abertura es que eso fue lo que nos gustó bastante de este mercado que está bien ordenado bien silencioso bien silencioso no es como la que venga que no hay que que no hay cuando y hay personas lindas y hay personas lindas ah vaya a ver gracias gracias no de verdad ah vaya pues mantequilla 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 venga enfócase en lo que va a hacer no va a andar viendo hombres no hombre aquí no he visto ninguno yo te digo por otras personas que no están ahhh o lipe xf jaja jaja venga a ver con che van a comenzar chicos mantequilla 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 sos unoh 마res pcs pcs sus dos popular Estaba viendo, fíjate, para que así ya dio solo. Pero no creo, no creo. Ah, pues ya no voy a comprar. Ahí están ya las bolsas picadas, ve. Así ya dio solo, esto ya queda. Es mejor para que vea a la gente que no se va a picar apertura. Por lo menos. Bueno, entonces hay que ver con Don Pei. Aquí no es Don Pei. Bueno Don Pei, usted es el cabeza aquí de todos. Usted es el que se va a encargar aquí. ¿Y cómo va a estar distribuyéndose? Cada quien va a buscar, por lo menos la que llevan. Así como la Catalina que lleva frijol blanco, ella tiene que ir a buscar frijol blanco. Ajá, yo que llevo mi carne o yo. Es solo la verdura de todos. La verdura, la verdura. Verdura, verdura. Yo sé lo que más o menos llevan todas las sopas que llevan. Yo lo voy a comprar aquí. Bueno, y qué? Qué comida típica te te compro? No, es que no es comida típica. Sopa gallina. Sopa gallina. Si hay conchas aquí. Sí. Y... Ok. Ay, me voy a comprar jalapeño por favor. Ay, qué rico que uno tiene. Yo le voy a comprar todo eso. Porque yo lo traigo. Es que los peces van a cargar de todo eso. Sí. Lipe lo veo muy callado. Lipe. Lipe. Ya ha venido este, este pepe ya ha venido. Está preocupado, ¿verdad? No. Qué bonita Norma. Qué rica se ve. Es que usted es la que lleva la sopa de bolo. Sí, la sopa de bolo. Frenquito y barato. Frenquito y barato. Sí. Y rico. Uy, uy, uy. Lo voy a comprar aquí al mercado. Tres dólares. Tres dólares. Sí. Sí, son muy chulos. ¿Cómo se llama el mercado aquí? Disculpe. El mercado número uno de acá. Ahí está. Y verduras. Tres dólares. Tres dólares. Oh, mira los chulos. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. No, así dice. Aquí todo se ve bien fresquito. Cebolla, repollo. Tres dólares. Tres dólares. Todo se ve fresquito y rico, gente. 40 años de casado. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Cuántos? 40 años de casado. No habían nacido ustedes. No, ok. Ni siquiera andábamos. Los huevos andábamos. No, ni ahí. Ahí están volteando. Ni de pensamiento. ¿Cómo es el chilo? ¿Cómo es el chilo? No, buen chilo. Vete, me voy a abrir ese patón. Sí. Se me dice el patón. ¿Sí? Sí, sí. Los chiles peyes. Miren los chiles peyes. Miren los chiles peyes. Sí, no se me voy a poner los chiles peyes. Ahorita les vamos a... Pero a mí les vamos a probar uno. A dictarles ese. ¿Va? ¿Va? Pruébelo, pruébelo. Probálo después yo. Después yo. ¿Mucho? No, no. ¿No te pico? Pica pero un poquito. Un poquito. Un poquito. Bárbara negra. Sí, pega tú estás picando. A ti gante. Está rico. Sí. 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 Quiero ver yo. Muy bien. Wow. Un poquito. ¿Cómo vamos a llevar? Sí. La filantra. Sí. ¿Qué? ¿Está rico? Sí lo recomiendo o no? Sí lo recomiendo. Sí lo recomiendo. Me gusta los picantes. Díselo. ¿Dos peyes? A ver, no quiero más. Este. Vean, vean. Agarren ahí y agarren la cebolla. Miren. ¿Cómo tiene la cebolla? Está rico. Está rico. Un eterete. Está rico. Un dólar. Un dólar. Está bien. Barato. Van a estar bastante. Bueno, rico y barato. No viejo. Y fresquito. ¿Todos llevan cebolla? Todos. Tres dólares. Tres dólares de cebolla. Si sobra ya pues cebolla. No, sí. Es que miren. Regresamos. ¡Vamos! ¡Vamos!